Música Ahora que se empieza a reconocer a sectores laborales antes subestimados, no hay que hacerlo también con quienes mujeres en su gran mayoría desarrollan un trabajo no remunerado en los núcleos domésticos. La sociedad se ha ido dando cuenta, los medios de comunicación, bueno, se han ido dando cuenta que más allá del sector sanitario había muchísimas profesiones que estaban siendo determinantes para enfrentar la crisis que estaba viniendo. Muchas de ellas con fuertes niveles de precariedad. Al final esta crisis ha puesto en manifiesto que el cuidado no solo es un bien esencial, sino además es que ha puesto en cuidado que, porque ya sabíamos que era importante, ha puesto en manifiesto que no solo es un bien esencial, sino que además es una profesión esencial. Y eso ha supuesto que cuando hablamos de profesión nos estamos refiriendo a los cuidados como un elemento indispensable como motor económico, como sector de reconocimiento al trabajo generalmente asignado a las mujeres. Al final ha sido un ponernos las gafas y emerger importantes sectores que han permitido o que han estado tradicionalmente ocultos. Y efectivamente son las mujeres y las mujeres en situaciones más precarias las que se han enfrentado a él. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de reconocimiento muy fuerte, no solo en términos simbólicos, que está muy bien, porque eso refuerza el autoestima y refuerza el reconocimiento social a algunas profesiones, sino que hay que dar pasos muy importantes en términos de protección legislativa de estos sectores, de mejora en las condiciones laborales y salariales, de protección a las situaciones de alta vulnerabilidad que viven entre las familias, porque se enfrentan además a situaciones en ocasiones sin medios. Y es fundamental también que se vea el sector de los cuidados como un sector de desarrollo económico. Y hasta ahora no lo hemos visto así. Y en ese sentido, bueno, pues creo que todo esto es indispensable para construir sociedades resilientes y resistentes. Y además, no solo en términos más simbólicos, sino en términos de desarrollo económico. Quisiera enlazar con la expresión que utilizábamos al principio del nuevo contrato social. Y recordemos que en la sociedad industrial patriarcal comparecían para firmar ese contrato social, para ponerse de acuerdo en las reglas laborales, en las reglas de la protección social. Los varones empresarios y los varones obreros. Es decir, esa clase obrera básicamente masculina y esos capitalistas detentadores de la propiedad de los medios de producción se ponían de acuerdo a través de esos organismos representativos, sindicales, empresariales o de partidos políticos que representaban sus ideologías y pactaban un sistema de vida. La diversidad de género se reducía a la diversidad entre hombres y mujeres heterosexuales que en el seno de la familia privadamente llegaban o no a un arreglo, que obviamente era un arreglo de dependencia económica de las mujeres frente a los hombres. Y donde también en esas familias privadas se resolvía la eventual diversidad generacional entre mayores, menores y poco más. Yo diría que hoy en día esa diversidad, esos otros ejes de diferenciación están en la ena política. El feminismo y especialmente el ecofeminismo pues está marcando una buena parte de la agenda, precisamente de la agenda de movimientos sociales en ciudades, en territorios, en barrios. Y creo que eso ha venido para quedarse. La perspectiva de género, la perspectiva también intergeneracional y en general la perspectiva de la diversidad. Muchas mujeres, como mencionaba Lucía, que se dedican a los cuidados muchas veces internos en casas, son mujeres procedentes de otros países en condiciones laborales muchas veces muy precarias. Por tanto, a la hora de que nos demos cuenta de que estamos en una nueva etapa de la lucha de clases, es decir, no va a ser incluenta la decisión sobre de dónde se recorta o se deja de recortar o en qué se invierte o se deja de invertir, pues es importante que cada uno de nosotros se ubique, sepa con quién está, al lado de quién está y qué sujetos políticos diversos, feministas, mujeres racializadas, personas que expresan la diversidad sexual, la diversidad funcional, personas de capas sociales excluidas. Va a haber una fragmentación de diferentes tipos. En la hora de articular sujetos y políticas, pues no va a ser fácil. Desde luego no nos sirve de guión de la sociedad industrial patriarcal. Y ese nuevo guión, ese nuevo contexto social tendrá que ser feminista, tendrá que ser comunitario, tendrá que ser equitativo, tendrá que ser también, como decía Lucía, basado en la profesionalidad, en el conocimiento, en la autoridad pública del Estado, pero con una fuerte participación comunitaria y empoderamiento también de la sociedad civil organizada y también con emprendimiento y con un montón de factores interesantes de movimiento económico. Tenemos todo por hacer en ese sentido porque realmente podremos conservar artefactos, instituciones, valores de la sociedad anterior, muy importantes y conquistas que hemos tenido, pero tendremos que encajarlas en un nuevo barco de referencia. Los estudios feministas y toda la perspectiva de género en los estudios y en toda la literatura académica y en toda la investigación social ha permitido identificar a través de la división sexual del trabajo fuertes desigualdades por razón de género en unos o en otros sectores. Esto tiene ese origen en ese pacto y en esa sociedad patriarcal y en esa división de tareas que comentaba Fernando, pero también tiene que ver con esa segregación que muchas mujeres sufren vertical y horizontal, como le llama la literatura un poco feminista, esa segregación vertical que impide a las mujeres llegar a algunos puestos de reconocimiento y por tanto influir directamente en muchas de la toma de decisiones políticas, pero también una segregación horizontal, que es una segregación de sectores económicos. Y por eso también no es ninguna casualidad que aquellos sectores más vinculados a las tareas femeninas atribuidas un poco a ese contrato social de la sociedad patriarcal que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con la salud, son las profesiones más feminizadas. Algunas de esas profesiones, como la salud, como la educación, al constituirse como sistemas públicos de bienestar, han dado pasos importantes en el reconocimiento y en la profesionalización de los sectores. Sin embargo, en el ámbito de los cuidados tenemos un reto importante y es que permanece en buena parte todavía oculto cuando ha emergido, lo ha hecho en posiciones y en situaciones de alta precariedad y vulnerabilidad y eso nos lastra como sociedad.